Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El líder del equipo de negociadores palestinos, el ex-premier Ahmed Kureya, dijo el miércoles que sólo un milagro hará posible que se alcance un acuerdo de paz con Israel antes de fin de año, tal el objetivo planteado en la cumbre de Anápolis en Estados Unidos en noviembre pasado. A diferencia de lo que mencionaron los funcionarios israelíes, los palestinos aseguran que no se ha logrado avance alguna en las negociaciones. El primer ministro Ruth Olmer participó en la convención de AIPAC en Estados Unidos el martes y dijo que israelíes y palestinos deberán tomar duras decisiones cuando llegue el momento de firmar un acuerdo de paz definitivo. Olmer dijo que Israel y la comunidad internacional deben frenar el programa nuclear de Irán por todos los medios posibles. Otro que asistió a dicha conferencia fue Barack Obama, nominado candidato demócrata, quien afirmó su compromiso con Israel. La Knesset aprobó el miércoles en primera lectura una iniciativa que busca modificar la ley básica para transformar a Jerusalén, no sólo en la capital de Israel, sino de todo el pueblo judío. La iniciativa fue presentada por Unidad Nacional Partido Nacional Religioso y recibió 58 votos a favor contra 12 en oposición. Esta iniciativa busca plantear trabas en caso de que el gobierno tenga planes de dividir la ciudad en un posible acuerdo con los palestinos. Un cohete disparado el miércoles por palestinos contra la terminal Nahalos en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza forzó a las fuerzas de defensa de Israel a suspender la transferencia de combustible y gas al territorio costero controlado por Hamas. El cohete impactó del lado palestino de la frontera hiriendo a un trabajador palestino tal como informaron los médicos. Meses atrás, en una infiltración, terroristas palestinos mataron a dos guardias israelíes. El movimiento islámico de Israel triunfó por amplio margen en las elecciones en el Centro de Estudiantes Árabes de la Universidad de Tel Aviv el martes. El movimiento liderado por el radical jeque Raed Salah ya había triunfado entre los estudiantes árabes de las universidades de Jerusalén y Haifa. Tradicionalmente, el partido de izquierda Hadash había predominado entre los estudiantes árabes. Por último en economía, el dólar se recuperó algunos centavos frente al shekel el miércoles, cerrando a 3,322 shekels por unidad. La semana pasada el dólar había caído a una marca récord de los últimos 11 años. Los exportadores israelíes ya vienen expresando su preocupación por la posibilidad de que la moneda norteamericana continúe su tendencia a la baja. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por ver el video.